Órale, vamos con esto, hacemos algo bonito algo para disfrutar Clave, cerreña, suena más o menos así, pariente Para Gaby, comitiva Y es tan fácil para ti decir adiós, ya mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué, y en rutina, en un juego se convirtió Y en orgulloso el ganador, te pierdo amor Hoy otra vez, se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues mil de besos y cariños se asumió Y te bastó, se terminó Para perder No hay mil razones, ni motivos, sabes bien Cuanto te quise yo que tanto me esforce Tal vez, parque, no lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón o ganas que se yo Recuerdos grabados para el adiós Los dos días de tu y yo, y la pasión De nuestro amor, se terminó De la manera más sencilla se acabó Pues mil de besos y cariños se asumió Y te bastó, se terminó Para perder Ni razones, ni motivos, sabes bien Cuando te quise yo que tanto me esforce Tal vez, parque, no lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Y no lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Mucho, querido Bartoso, sucede, sana una buena ¡Gracias!